¿Cómo estás? Buen día a verte. Me encanta venir a la selva de Marisa. ¿Qué cantidad de plantas tenés más que nunca tenés? Es que pasó el verano. Entonces, bueno, ahora estamos en otoño, está como exuberante. Ahora viene la época de podar. Pasó el verano. Creció. Y ahora se poda todo y se deja todo chiquitito porque las plantas van a tener toda la energía para abajo. Toda la energía se va para las raíces. Entonces, ¿plantas medicinales podás también todas? Todas, todas. Hay muchas plantas que son anuales también, Doc. Hay plantas que ya tienen un ciclo. Vienen de primavera hasta principio del otoño y se terminan. Y ahí juntamos las semillas para el año siguiente. Mostrame una planta anual y una planta que tenés que podar. Dale. ¿Tenés ahora? Dale, vamos. En esta selva, está muy selvático, Doc. Es la selva de Marisa. A mí me encanta. Está muy, pero muy selvático. Uy, qué cantidad tenés. Enorme. Sí, vamos a venir que te voy a mostrar la artemisa. Planta que se termina el ciclo. Planta que se acaba. Que da la semilla, que es esta chiquitita, chiquitita. Esta es la semilla de artemisa. Si querés, las podés levantar, las podés cortar y juntar las semillas. O si no, las semillas van a caer en la tierra y al año siguiente crece sola. La artemisa es para el sistema inmunológico. En África se usa para la malaria. Y anda muy bien para el dengue. Pero, ¿por qué? Porque trabaja el sistema inmunológico. Entonces, potenciando el sistema inmunológico, cualquier cosa que... Sí, que no tiene efectos adversos. Vos la tomás y no te hace nada. A ver, efectos adversos todas las plantas pueden tener. Muy bien. Entonces, siempre hay que probar con poquita cantidad y ver cómo le sienta a cada persona. Porque cada persona es única. Entonces, una planta que a mí me va re bien, a vos te puede ir mal. Entonces, siempre empezás con una dosis muy pequeñita. Media taza, un cuarto de taza. La probás y ves. Si te va bien, si te sienta bien, si sentís que el cuerpo la recibe bien, está perfecta. Y un tiempo corto la podés tomar. ¿Cómo la preparás? ¿Cómo se toma esto? Esto se cortan. También podrías tomarla fresca, si quisieras, cortando un par de ramitas así. La pones en una taza, le pones agua hirviendo, la dejas descansar 10 minutos y tenés una infusión de ramitas. También la podés secar para el invierno. En realidad, esta planta se cosecha un poco antes para usar las hojas, porque ahora ya está semillando. Cuando una planta empieza a semillar, toda la energía está en la semilla. Y ya no tenés la energía en las hojas, que es lo que vos querés usar para aprovechar las propiedades de esta planta. ¿Qué buen dato estás dando? O sea, cuando ya está en semilla, perdió. Esto no significa que no la puedas usar porque te vaya a hacer mal, no te va a pasar nada. Digamos, cuando empieza a florecer, es el momento de plenitud de la planta, cuando vas a usar las hojas. Esta es una planta anual. Empieza y termina el ciclo. La aprovechamos para las cosas que te dije. Y es amarga. Está bien. Lo cual hay que tomar poquita, muy poquita cantidad. Y en infusión. Y en infusión. Vamos a la otra planta. Por ejemplo, el romero es una planta que es perenne, que la vas a tener todo el año, siempre. Digamos, salvo que le pase algo a la planta. ¿Pero cómo le clina que la tenés? ¿La regás mucho? No, no le gusta demasiado el agua. Es una planta de... Tiene que tener suelo de drenado. El secreto del romero es el suelo de drenado. ¿Suelo? Drenado. Claro. Que no se encharque. Y es una planta que en esta época, por ejemplo, yo ya la empecé a podar. ¿Por qué? Porque si no, la planta se empieza a crecer, crecer, crecer. Y empieza a ponerse muy leñosa. Es verdad. Y además a las plantas le gusta que las corten. Porque es como que es la interacción. Y es la interacción de la planta con uno. ¿Para qué lo utilizas el romero? Aparte que a mí me encanta con las papas, digamos. Con las papas es espectacular el romero porque estás teniendo salud en la comida. Con las propiedades del romero. El romero es una planta, de por sí, es antiséptica. Es decir, que va a trabajar sobre tu sistema inmunológico. Siempre. Todas las aromáticas son antisépticas. Es decir, y cuando vos pones la planta en la comida, la puede comer todos, todos en la familia. Desde el que empieza a comer hasta el abuelito. ¿Vos la pones fresca? Sí. A mí me gusta fresca. A mí me gusta mucho la planta fresca. ¿Sabés por qué? Porque tiene la energía del sol. Porque está ahí conectada con la tierra y el sol la sacás y la aprovechás. Me encanta el romero. Me encanta la artemisana. La verdad, esta es anual y esta es perenne. La podás. La podás y nada. Y le vas como haciendo espacio. Podar siempre despacio. Es como uno en la vida, que se va sacando cosas de encima para tener más espacio. A mí algo que me interesa mucho es que la gente se anime a tener sus propias plantas medicinales. En épocas como las que estamos viviendo, es súper importante que vos tengas tu propia planta medicinal. Lo que digo siempre, y esto para mí es muy importante, que el objetivo mío, y los que hacen bien, es que vos lo tomes como prevención. Que no reemplaces cuando te dan un medicamento, pero si no que lo tomes como prevención. Una de las maneras de prevenir es aprovechar las plantas medicinales en la comida. Todas las aromáticas. Y es muy fácil de tenerlas en tu casa. ¿Sabés lo que te proponemos con Marisa? Que hagas una farmacia en tu balcón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!